hola mis amores como están el día de hoy espero que estén muy bien que estén teniendo un día espectacular y bueno mis chicas les quiero dar la bienvenida a todas las que se están suscribiendo muchísimas gracias se los agradezco de todo corazón que se estén suscribiendo que se estén uniendo a esta familia quiero disculparme por el gallito ya ustedes saben ese nunca falta en ninguno de mis vídeos y más ahorita que está como lloviendo pues es cuando más de ellos cantan que les traigo ahora mis amores hoy les traigo una primera impresión de un perfume les comenté en el hall de eibon y también creo que en uno de mis blogs o no recuerdo en qué vídeo lo estaré buscando y se lo dejaré por aquí que yo iba a estar expandiendo mi colección de perfumes de eibon qué es lo que pasa que yo con unos perfumes de eibon mis amores yo no tengo muchos y tendré algunos seis o siete perfumes a lo mucho que puedo llegar a tener pero porque yo he seleccionado mis perfumes de eibon yo cada perfumito de eibon que tengo yo lo he seleccionado con mucho cuidado me he tomado el tiempo para para buscar información sobre el perfume buscar sus notas y todo ese tipo de cuestiones yo me he tomado el tiempo para hacerlo así es de que ahora mis chicas yo les traigo este vídeo porque hay uno que se va a unir a la familia de mis perfumes de eibon si mis amores así es de que les pido que se suscriban que comenten que le den like a los vídeos y les encantan y sobre todo que comenten mis amores ustedes saben que este canal es un canal informativo entre todas nos ayudamos yo hago las reseñas o los vídeos y ustedes comentan sus experiencias yo por lo igual verdad les comentaré mis experiencias lo que yo he sentido lo que yo he tenido que con mis perfumes o x al que le esté haciendo al que le estemos haciendo reseña en el momento también les voy a contar mi experiencia con el tanto como en duración este la proyección y todo eso acuérdense que la estela no es lo mismo que la proyección ok la proyección es lo que siente la otra gente la estela es lo que tú sientes que te dura en ti y la duración es la duración extensa de varias horas la estela es que tú te lo sientes la proyección es lo que el perfume alcanza con el olor donde tú vas a que tantos metros se siente tu perfumes es una buena proyección entonces a eso es lo que nos vamos a referir hoy y también les quiero comentar chicas de que yo nunca he probado este perfume lo pueden ver que está sellado por eso les digo que será una primera impresión y a ver si nos gusta o definitivamente no si se queda o se va yo soy coleccionista claro que sí lo soy pero colección o perfumes que me gustan porque no voy a tener un perfume por años que se me va a arruinar y ese es un dolor horrible personas que coleccionan perfumes sólo por tenerlos no no yo soy una coleccionista moderna no como las otras chicas saben yo soy una coleccionista moderna que me gustan me gustan coleccionar pero utilizarlas eso me gusta coleccionar pero utilizar mis perfumes si que dolor más grande que mis perfumes se se mal logren por estar ahí no 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 por eso que de todos mis perfumes van a ver que se les ha bajado un poquito si mis chicas este vamos a seguir con este video no 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 el perfume se ve así de esta manera pueden verlo ahí está totalmente selladito lo vamos a abrir saben que yo soy muy cuidadosa con el celofán mis chicas me gusta cuidar un poquito porque yo siempre mis perfumes los mantengo en su empaque yo siempre los dejo acá pues pueden ver que el empaque viene así viene pues si la caja se siente bastante resistente no como las otras miren que belleza por dios santo y solo que lo saqué me llegó un olor exquisito y ni siquiera lo he esprayado miren que belleza miren que belleza les quiero comentar que yo tengo el atracción o la atracción normal de estos tengo el hermanito normal el primero que salió pero esto es una belleza miren que belleza miren que elegancia de botella pueden verlo ahí ay su líquido me llama su líquido me llama chicas miren que belleza de tapón pues su tapa su bruma normal como ustedes ya saben lo de Avon su bruma es en dorado solo hace un perfume elegante sofisticado miren que bella lo vamos a esprayar aquí su bruma es espectacular eh ay mis amores este perfume en su salida yo le sentí naranja en su salida en en lo siguiente nota es melocotón esto trae melocotón si wow si no es limón es naranja y melocotón wow esto es lo mejor que yo tengo de Avon ay si necesito unos 10 de estos ay mis amores wow lo tienen si no lo tienen corran a comprarlo ay no alguna de ustedes ha probado este perfume déjenmelo en los comentarios que experiencia han tenido con este perfume ay ay no no es un espectacular perfume la primera impresión Dios santo que cosa no yo tengo que averiguar que cosa trae este perfume espérenme 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 ok según la madera riquísimo 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 dice que pertenece a la familia olfativa oriental floral para mujeres, attraction rush for hair, se lanzó en el 2017, la nariz detrás de esta fragancia es Jerry Jerry callazo mis amores, él aquí está las notas de salida son hoja de fresal salvaje, toronja pomelo rosada, si eso fue lo que yo le sentí la toronja, la fresa no se dejó sentir, pero la toronja sí dice que trae durazno, ay claro es que el durazno salió, predomina predomina el durazno predomina, no, predomina verdad, espero que así se diga esa palabra si no corríganme abajo dice durazno, melocotón las notas de corazón son jazmín de la india pétalo de rosa, violeta notas de fondo son ámbar chocolate oscuro y sándalo sí sí, 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 sí se le siente el durazno el ámbar el chocolate por supuesto que sí chicas, ya viene el agua yo no voy a a seguir este video pero yo les voy a ir grabando pedacitos de cómo se siente este perfume que es lo que él va proyectando que tanto dura son las 11.52 de la mañana pueden ver ahí 11.52 de la mañana no sé si lo van a alcanzar a ver chicas aquí 11.52 y les estaré comentando qué tal la proyección de este perfume su duración su su todo si si también gana cumplidos ya les estaré diciendo no no mis amores este es un perfume que que no puede estar guardado ni mucho menos es un perfume que necesita que la gente lo conozca es un perfume exquisito el chocolate el ámbar el durazno la toronja ay dios es un perfume bien hecho la nariz que hizo este perfume wow wow mis respetos hiciste un muy buen perfume un perfume de alta gama un perfume que no huele a barato si no es un perfume que huele a barato chicas es un perfume que huele a rico a caro para serles más honestas no huele que fuera un perfume de Evo vaya ahí lo vamos a dejar exquisito así de que ya les estaré comentando qué tal vamos con este perfume ay hola mis chicas les quiero comentar que me dormí un rato muy mal porque me quedé maquillada pero bueno es que está lloviendo y el perfume se ha desempeñado muy bien no sé cuántas horas llevemos con el perfume creo que unas 4 muy rico muy rico perfume lo recomiendo al 100 es un perfume delicioso ideal para este clima lluvioso porque el perfume trae chocolate chicas eso lo hace un perfume dulce rico pero tendría que ampliarles un poco más sobre él porque la verdad ahorita vamos empezando la jornada digamos que vamos empezando nuestra jornada así de que ya veremos qué más les digo en unas horas hola amores bueno les quiero dar la última actualización del perfume atracción brush que es este que está acá el de abón pero si en la ropa chicas se deja sentir por mucho tiempo la estela es bastante su estela me duró entre 5 y 6 horitas en la piel dura en la piel dura sus 10 horas eso sí porque yo desde que me lo apliqué cuando les hice el video me lo apliqué en la muñeca de la mano y he hecho varias cosas he estado mojándome ustedes saben haciendo el placer de la casa fui a cocinar donde mi mamá he hecho muchísimas cosas y la verdad si se siente todavía en mi muñeca a pesar de que ya me mojé si se siente la verdad que es un buen perfume lo recomiendo muchísimo 15 20 dólares por este perfume bien pagados es muy buen perfume excelente estela excelente duración excelente proyección buenísimo se los recomiendo muchísimo así es de que esa es mi reseña más primera impresión sobre el perfume espero que les haya gustado si es así regálenme un like dejen sus comentarios enriquezcan esta reseña con sus comentarios que experiencia tienen con el perfume yo las dejo porque aquí está lloviendo así ha pasado lloviendo y creo que vino bien a reseña mis amores porque es un perfume para un para un clima fresco en calor no sé cómo funcione porque ahorita está fresquito aquí donde yo vivo ha estado lloviendo casi todo el día pero la verdad si les digo de que es un buen perfume eso sí ni cómo negarlo que es un buen perfume muy buen buen perfume así de que yo se los recomiendo las quiero mucho las veo pronto y cuídense bye